Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, por aquí estamos de vuelta con más Call of Duty He de decirte que mañana subiré videíto hablando del tema, pero Activision parece que tiene miedo Es la primera vez que 10 días antes de una nueva season empiezan ya a hacerte hype de la temporada 4 Hay un montonazo ya de teasers del Black Ops 6 que los vamos a ver en este vídeo ¿Por qué digo que tiene miedo? Pues por todo el tema del X-Defian que salió ayer y que la verdad es que está funcionando bastante guay De hecho, si quieres seguir viendo el contenido que hago de X-Defian, te dejo abajo en la descripción el canal de Sinapsillo Que allí será donde suba todo el contenido de X-Defian, te lo digo porque ya sabes que me gusta mucho jugar al multijugador Y bueno, pues que no voy a empezar a subirlo aquí, que cualquier vídeo de X-Defian pues en el canal de Sinapsillo, ahí te lo dejo en la descripción Nada más entrar en el juego podemos encontrar este Splashart de Alejandro con todo el lore de lo de la bomba de ADN Y con todo lo del contenido que se va a venir en la temporada 4 Además, como estás ya viendo, se puede conseguir el camuflaje de las 8 semanas Eso luego te subo segundo videíto aquí en el canal para que no te falte de nada Comentarte que han cambiado también pues la lista de reproducción aquí en el multijugador Supongo que mañana cambiará la de Warzone, ahora te cuento lo de Warzone Han metido recompensa, tiroteo por equipos, cargamento, creo, habían sacado algún modo que está por aquí El modo de arcade que habíamos estado también jugando antes, lo han sacado Y mañana sí que habrá cambios en Call of Duty Warzone porque ponía la gente de Raven en su Twitter Supongo que te habrás enterado, si no pues yo te lo cuento Que bueno, que a Sika Island, que lo pusieron por primera vez en febrero de 2023 Y que mañana van a meter a Sika Island para que sea la última semana que estará disponible en el juego Porque sí, oficialmente a Sika Island lo van a sacar de Warzone Nunca más se va a poder volver a jugar a Sika Island Mañana hablamos de esto en el canal No quiero avalarlo en este vídeo Pero simplemente porque eso, que mañana habrá nueva lista de partidas en el Warzone Y probablemente pues metan a Sika y lo pondrán ahí quizás en todas las modalidades Y si te interesa, en la tienda también han metido este tremendo pack de Anubis Que me parece una skin espectacular A mí me flipa esta skin, creo que está súper guapa Quizás acabamos pillándola, no lo sé Tiene una skin también de la FR que tiene esta animación, esta vista previa de efectos Aquí podemos verlo con esa trazadora así como, parece como si fuese de Black Cell, eh Lo único malo pues que la FR no va muy allá También tenemos una MCW 6.8 que absolutamente nadie juega con esa skin Son 2.200 coppoints Pero yo creo que la skin de Anubis pues está bastante guay Por si a alguien le interesa, mola así rollo la mitología egipcia y todo el rollo Pues que está metido aquí el coleguilla Anubis, está guapa Ayer para intentar eclipsar un poco todo lo que pasó de X de Fallan Call of Duty acabó poniendo trailer multijugador Tanto del mapa de París 6 contra 6 como del mapa de Tokio Así que vamos a verlos, a ver qué aspectos tienen estos mapas multijugador No se ve feo, la verdad No está mal El mapa de París, ahí está Y girando tenemos el mapa de Tokio 6 contra 6 Tokio sí que tiene pinta de que va a ser un mapa un poquito más pequeño Colaboración con Gundam Ahí está La Metro Station Y yo, ¿alguien está en Japón? ¿Qué tal Japón? Yo quiero ir a Japón Mi gente ¡Vamos Japón! Hay una vista aérea de los mapas que te voy a enseñar también para que veas la vista fenital Para que puedas comprobar si son grandes o pequeñitos Pero esto, pues ya digo, lo sacaron ayer para intentar, digamos, disuadir un poco el éxito O la falta de servidores del Xfire Y la gente de Activision ponía este blog donde siempre lo hacen para poder ver, pues, bueno, los spawns Dónde están las bombas de B y D Mapa de París, me parece que es, bueno, mapa medianito Quizás puede ser interesante, me recuerda un poco al mapa de Río por la distribución y demás Y además también el mapa de Tokio, que aquí te lo ponen un poquito volteado Que es bastante similar, ¿no? El mapa de Tokio y el mapa de París parecen un poquito parecidos, ¿no? En cuanto a estructura, pero bueno, que, dime qué te parece Por supuesto que lo jugaremos cuando salgan unos mapas Y yo creo que el de Tokio sí que va a tener mejor ambientación que el otro Y chicos, oficialmente tenemos el primer teaser de Black Ops 6 Esto lo ponía Charly en las últimas horas, que se había encontrado una web Y fíjate el trailer que se ha encontrado, este pequeño teaser, te lo enseño Es un vídeo grabado así, estilo IRL Vale, ahí metiéndose por aquí, escalando Me recuerda la una misión con Price, que subía por el hielo en el modo Gopharmus original No puedo gastar el modo Gopharmus, tío Ahí está Cuidado, cuidado Cuidado que hacen ahí un poquito de rappel Ahí está Van avanzando Bravo 6 going dark Y se puede ver Con esta ambientación ya un poquito de guerra fría, ¿no? The Truth Lies Y ese logo Del Cerberus Atentos que aquí también se ve, pues, en la mochila Se ve el logo del Cerberus Que este logo era el logo que había sido Asignado al proyecto de Black Ops 6 Como que el proyecto Cerberus era Black Ops 6 Por eso están metiendo, pues, ahí Todos estos logos y todos estos easter eggs No quiere decir que vaya a ser el logo oficial del Black Ops 6, evidentemente Y aquí también, pues, aparece ese logo Con esa temática naranja Típica de Black Ops Me recuerda un poco como si fuese la época del Black Ops 3 Con estos pequeños tises de la verdad miente Supongo Y también aquí podemos ver también el logo De el Cerberus Aparte de esto, ponía que esto se había podido encontrar A través de esta web Esto, por supuesto, que se lo han pasado el link y el vídeo A los de Charlie Inter para que ellos lo publiquen, ¿sabes? De Truth Lies Y aquí te ponen, pues, como una especie De televisión, así, de los años Antiguo Porque yo también tuve televisión de tubo Yo jugaba a la Play 3 en una televisión de tubo Y podemos ver como es una televisión en la que tenemos Distintos canales Puedes ir cambiando Puedes ir subiendo el volumen Uy, esto no lo había visto antes ¿Esto qué es? Este es otro try Esto lo enseño, esto lo enseño ahora en Twitter A mejor calidad Porque la verdad es que la página esta va literalmente petadísima Es un nuevo teaser Que ha salido Y si te fijas, tú dirías Bueno, vale, ¿cómo puede ser que sea Black Ops 6? ¿Qué pasa con el 5? Si te fijas aquí, podemos ir cambiando entre los canales Bajamos por aquí Y tiene únicamente 6 canales Si te fijas Yo puedo subir Ahí pasamos al 1 Y esta televisión solo tiene 6 canales Dando a entender Que lo que va a ser Pues es Black Ops 6 Y la gente pues haciendo aquí Distintas triqueñuelas Y estando metido en la televisión Supongo que los próximos días también aquí Irán metiendo más teasers Han sacado eso Que es el segundo teaser Que te voy a enseñar Apaga la televisión, hombre Que hace mucho ruido Gracias, hombre ¿No es un poco creepy esto? Me da susto Y el segundo teaser Que se veía ahí Súper pixelado Si le das justo al botón de grabar Como que se te lo descarga automáticamente En tu PC Es esto de aquí Esto no lo he visto, eh Esto voy a reaccionar en directo Con vosotros Como van poniendo aquí cola Me encanta la cola Para pegar un cartelito ¿Eso qué es? Se ve también el logo de... Ah, se ve también el logo de las... Lo mismo que hemos visto antes The Truth Lies Ahí está Y se ve lo mismo La de Estados Unidos Las caras estas del monumento Y también el logo de el Cerberus Seguro que tiene que haber Mucho más easter egg Aquí en estos... En estos videitos Y si os fijáis un poco La ambientación es Estilo así también Guerra fría Estilo Black Ops Cold War Que evidentemente va a ser pues La mecánica Bueno, esto se ha basado En la guerra del Golfo Que creo que era Antes de la guerra fría Si no recuerdo mal Pero podéis ver aquí Esta ambientación Así un poquito más Antigua Con lo del televisor de tubo Ahora pues con toda esta animación Los colores de la imagen Y demás Pero es que esto no es todo Lo que se ha filtrado Parece ser que también Se ha filtrado Lo que podría ser La carátula principal De Black Ops 6 Y es que el compañero O compañera Bill Bill Kuhn Ha podido sacar Esta imagen Ya no sé si de los teasers O ya no sé De si en... De algún archivo Y fíjate pues como Aquí podemos ver Un guiño A lo que es La carátula Del Black Ops 1 Con las Mustang y Sally Así puestas Que luego eran Super míticas En los zombies Y como lleva también Esa temática Naranja por detrás Me gustaría saber Quién es el operador Que está aquí puesto Me gustaría saber Quién es el operador Que está aquí Pero esto parece ser Que podría ser La portada También haciéndole Un guiño De hecho aquí puedes ver Yo que sé Yo ya me flipo Y parece como si fuese Esto una V Y esto un palito Pero evidentemente No va a ser así Lo que se dice Es que no va a ser Black Ops V Palito Sino que va a ser Black Ops 6 Escrito en número Y esto podría ser El arte La portada Del juego Y a mi que quieres Que te diga Que entre Que han tenido 4 años En hacerlo Que se parece mucho A la carnatura Del Black Ops 1 Bro El año pasado El último año No he tenido nada de hype Te lo juro No he tenido nada de hype Por Call of Duty Pero empiezo a sentir No sé si es el kebab de ayer O qué Pero empiezo a sentir Un poco De mariposa En la barriga En el estómago Aquí podemos verla Sin esa marca de agua Que había puesto Quien lo había encontrado ¿Qué me dices de esto? ¿No parece como si fuese Atlet? Parece Parece un poquito Y eso que estamos Únicamente a 22 de mayo Tened en cuenta Tened en cuenta Que el día 9 Es cuando es Esa conferencia De Microsoft Que durante todos estos días Va a haber un montonazo De información De reveals Y demás Así que si no te quieres perder Absolutamente Nada de las filtraciones De Black Ops 6 De todo lo que vaya saliendo De Call of Duty Déjale un buen like Déjale una suscripción El hype está Ahora mismo Por las nubes Pero habrá que ver Qué acaban anunciando A ver si dicen algo más Durante estos días Habrá que ver Qué es lo que hacen En clase te dejaré En el Warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien